Con la finalidad de implementar estrategias para contener la propagación del dengue en la selva central transmitida por la picazón del Sancudo Aedes Ayipti y en el marco de la Declaratoria del Estado de Emergencia en la Región Junín, la Red Integrada de Salud Chanchamayo, en coordinación con la Dirección Regional de Salud Junín, realizaron el lanzamiento de la campaña Súmate a la Lucha contra el Dengue, en coordinación con la OJEL Chanchamayo, Municipalidad Distrital de San Ramón, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas Base San Ramón, agentes comunitarios, actores sociales, madres del vaso de leche e instituciones educativas públicas y privadas. Por su parte, el director de la Dirección Regional de Salud Junín, Dr. Gustavo Llano Barcet Damián, realizó la apertura de la campaña en la Plaza Principal de San Ramón. Asimismo, se llevó a cabo la conferencia de prensa en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Ramón, donde se dio a conocer el Decreto de Emergencia Sanitaria y el cumplimiento de la Ordenanza Municipal número 009-2021. En el evento, Gustavo Llano Barcet mencionó que se logró gestionar 1.270.316 soles del Ministerio de Salud, destinado a las redes de salud de la selva central, para fortalecer las medidas de erradicación del vector del dengue, difusión de buenas prácticas de limpieza y almacenamiento de agua en la población, detección oportuna de pacientes y un sistema adecuado de fumigación para eliminar a la Ede Sayipti. Posteriormente, se presentó un show artístico por parte de las microredes de San Ramón, Perené, San Luis de Choaro y Larris Chanchamayo. Se desarrolló una feria informativa, juegos y se entregó muchos premios a la población. Bueno, finalmente hacemos el llamado a nuestros agentes comunitarios para trabajar de forma integral en la erradicación de este vector, en la disminución de la exposición a este vector, eliminar todas las fuentes de contenedores de agua que sean mal establecidas y si tenemos cualquier signo o síntoma que hemos descrito, vayan al centro de salud más cercano y pues evitar culturas que nos pueden llevar a la muerte. Por su parte, la coordinadora de metaxénicas de la Ritz Chanchamayo mencionó que ya se inició la actividad de control focal y se extenderá hasta el 6 de abril y la nebulización o fumigación iniciará el 22 de marzo hasta el 5 de abril. En tal sentido, se exhortó a la población a colaborar con las brigadas de intervención, abrir las puertas de sus domicilios, cerrar las ventanas, tapar o cubrir los alimentos y esperar afuera de sus domicilios un tiempo de 45 minutos.